Bueno, buenos días. Bueno, es muy grato hacerles esta presentación. La semana pasada, bueno, hace más o menos, sí, hace unos 10 días, una empresa peruana me invitó a su planta. Me dijo que esta planta está ubicada en Ica, en plena duna de Ica, y me dijo que es un desarrollo de un australiano. Es decir, si nosotros vemos lejano el mercado de Australia, los australianos no ven lejano el mercado peruano. Y me fui a ver su planta y, bueno, me dio, como todo australiano, bastante amable, bastante gentil, y está implementada una planta de más de 7 años de producción de aceitunas y aceite de oliva en pleno desierto de Ica. Esta planta tiene aproximadamente unas mil hectáreas, unas mil hectáreas, ha sido una inversión y un emprendimiento impresionante, y justamente él ha apostado por estar en el Perú, puesto que él ha observado que las oportunidades comerciales que ofrece el mercado australiano son muy prometedoras, muy alentadoras ya, no es un potencial, son oportunidades que ya se observan el día de hoy. Y para eso, bueno, conversando con Edal, pensamos presentar una información de cómo va Australia y qué tan atractivo es para nosotros Australia, para los productos peruanos. Y hemos preparado esta presentación que combina una serie de informaciones que hemos, de la participación peruana en el mes de septiembre en una feria de alimento, de una invitación que hemos hecho a muchas empresas peruanas para participar en este evento. Bien, creo que antes de comenzar es importante conocer un poquito de Australia, Australia, bueno, muchos lo llaman un país continente, es prácticamente el tamaño de Estados Unidos, Estados Unidos tiene aproximadamente unos 9 millones de kilómetros cuadrados, Australia tiene 8.5, si no me equivoco, aproximadamente de kilómetros cuadrados, y es un gran territorio. Pero a pesar de ser este territorio tan grande y tan vasto, solamente tiene 23 millones de habitantes. Imagínense ustedes, únicamente 23 millones de habitantes, menos que la población peruana. Increíble, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos nuestra primera sorpresa. Gran territorio, poca población. 82% de la población es urbana. Australia se divide ya por su amplitud, se divide en grandes regiones, zonas geográficas. Como ustedes ven, Australia del oeste, del norte, del sur, Queensland, New South Wales y Victoria. Posiblemente New South Wales y Victoria son una de las zonas más importantes porque, como bien mencionó Edal, las principales ciudades de Australia están, pues, son Sydney, en primer lugar, Melbourne y Brisbane, ¿no? Un poquito hablar. A pesar que estamos en unos 23 millones, ¿no? A pesar que estamos en unos 23 millones de habitantes, se calcula que ya para el 2030, ya la población de Australia pueda llegar a 30.4 millones, ¿no? Hay un crecimiento de 37.8% a nivel poblacional. Bueno, las ciudades más pobladas, como ustedes ven ahí en el gráfico, Sydney, 4.6 millones, Melbourne, 4 millones y Brisbane, 2 millones de habitantes, ¿no? Fíjense, ¿dónde están los grandes complejos inmobiliarios? No solamente en Sydney, sino también en Perth, Adelaide, Canberra, la capital de Australia, Hobart, Newcastle, Gold Coast, etcétera, ¿no? También hay otras ciudades con interesante crecimiento, Perth, más del 58% en los últimos 20 años, que va a tener un crecimiento poblacional, Gold Coast y Brisbane. Un interesante país que tuve la fortuna de poder conocer. Bueno, esta foto ya es, creo que, poco conocida por todos, muy famosa, el Opera House, ¿no?, de Australia. Y lo que quisiera mencionar aquí, no solamente es las maravillas en términos de infraestructura, sino también el poder adquisitivo que tiene este país, ¿no? 1.5 trillones PBI, 1.5 trillones, ese es el PBI de Australia. Y lo que nos da un PBI per cápita es superior al 48 mil euros por habitante. ¿Qué les parece? Entonces, eso nos hace pensar una población bastante con un alto poder adquisitivo, una población bastante sofisticada en cuanto a sus gustos y preferencias, que lo vamos a ver más adelante. Como bien lo han visto en los videos y ya han dado una pequeña introducción, eso nos hace pensar, pues, que hay mucha oportunidad para productos de alto valor. Y el australiano aprecia mucho los productos de calidad, ¿no?, por su gran poder adquisitivo. Cuando estuve en Australia en el mes de septiembre, uno de los temas más importantes que me vi, bueno, no solamente ellos ganan, así como ganan, también gastan mucho, puesto que el nivel, el costo de vía también es bastante alto, ¿no? O sea, aproximadamente es un 40, 50% mucho más alto que el norteamericano. Los precios de los productos están muchísimo, mucho más altos que en el mercado peruano y en el mercado norteamericano, inclusive. Entonces, ese alto PBI per cápita, que aproximadamente 5 veces más que el PBI per cápita peruano, nos hacen pensar, pues, que el costo de vía también en Australia es bastante alto, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de las exportaciones, cómo han venido evolucionando algunos productos y algunos sectores, ¿no? A nivel de las importaciones mundiales, importaciones mundiales de Australia, de productos alimenticios, creo que podemos ver tres grandes líneas de productos. La línea de producto, la principal, la línea de productos de legumbres, hortalizas y frutas, hay tanto nuestros productos de espárragos, frutas, etcétera, alcachofas y otros más. Otros productos también importantes, frutas comestibles, cortezas de agrios, etcétera, y legumbres y hortalizas alimenticias, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, estas importaciones de productos alimenticios han llegado a 232 millones de dólares, ¿no? En este 2013, y producto, pues, de un gran crecimiento del mercado australiano, ¿no? A nivel de las exportaciones peruanas, bueno, ya hay muchos empresarios peruanos que están apostando por el mercado australiano como un mercado de mucho interés, aun cuando las importaciones han sobrepasado la barrera de los 230 millones, pero las exportaciones peruanas todavía superan un poco más de los 30 millones de dólares, ¿no? Hay un crecimiento en todo el periodo 2013-2012 en más del 26%, ¿no? El Perú, a nivel de los últimos cinco años, ha mantenido esta tendencia bastante favorable, como ustedes ven, del 25%, lo que nos hace prever que las compras de productos peruanos y el mercado australiano es un mercado sostenible para las exportaciones de alimentos de nuestro país. Lo mismo podemos ver con otros tipos de productos, si es que trabajamos ya a nivel de sectores, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los productos más apreciados en el mercado australiano? Sin lugar a dudas, los productos procesados. Estamos hablando de los productos en conserva, conserva de espárragos, conserva de alcachofa, etc. Son algunos productos bastante interesantes. Estos productos, como vemos, en el año 2013 han tenido un crecimiento de 13%. Los productos funcionales, estamos hablando de productos quinoa, kiwi, chamaca y otros productos que tienen propiedades terapéuticas y otras propiedades beneficiosas para la salud. Es el grupo de productos, el segundo rubro de interés y han crecido en más de 89%. Bueno, este crecimiento de 89%, sin lugar a dudas, se debe a nuestro primer producto estrella, que es la quinoa, ¿no? La quinoa es Australia, para Australia y para el Perú, Australia representa el quinto mercado más importante de destino de la quinoa peruana. La quinoa está muy posicionada en el mercado australiano y cuando yo fui a la feria Fine Food, uno de los temas más importantes es por qué consumen tanto quinoa los australianos, ¿no? Y me di cuenta que en este mercado de 48 mil euros de ingreso per cápita, el tema fundamental es las grandes tendencias. Y una de las grandes tendencias que hay en el mercado australiano es hacia los vegetarianos. Si a nosotros nos parece raro el mercado de vegetarianos, que tenemos uno que otro peruano que es vegetariano, en Australia abundan los vegetarianos. Y yo dije, bueno, los vegetarianos es una cosa normal, hay vegetarianos en el Perú, pero cuando me di cuenta y estaba rodeado de no solamente de vegetarianos en el pabellón peruano, sino rodeado de veganos. Yo dije, veganos, dime, explícame, ¿qué es el tema de los veganos? No solamente son vegetarianos, sino también es un gran grupo de la población que no solamente consumen grasas ni proteínas animales, sino tampoco no consumen ni huevos, no consumen ni mantequillas, y no consumen tampoco leche. Esos son los veganos. Y los veganos están creciendo en forma impresionante en Australia, restaurantes, tiendas especiales de los veganos. ¿Y qué es lo que quieren los veganos y los vegetarianos? Quieren proteínas de excelente calidad. Esa es la respuesta. Quieren proteínas de excelente calidad. Si las proteínas de calidad no lo pueden tener ni de la leche, ni de la mantequilla, ni de los huevos, ¿de dónde van a obtener proteínas de excelente calidad? Y la proteína de excelente calidad y de aminoácidos esenciales radica en la quinoa. Es por eso que el consumo de quinoa es impresionante en el mercado australiano. Otros productos también interesantes, tenemos frescos, que ha crecido en más del 10%. Bueno, acá tenemos todo lo que son frutas y hortalizas frescas, hortalizas, frutas, etcétera, que se han podido exportar al mercado australiano. Y también, no hay que dejar de lado, también todo el tema del cacao. Fundamentalmente cacao y café, que ha crecido en 22%. Y ha sido también uno de los productos más atractivos en la feria Fine Foods. Sobre todo, la industria del cacao, la industria de la delicatesis y toda una industria alrededor del procesamiento del cacao. Algunas tendencias que podemos ver. Bueno, sin lugar a dudas, tenemos que observar los canales de comercialización. Queremos entrar al mercado de Australia, pero no sabemos dónde ni cómo. No sabemos a quién venderles. Y bueno, Australia se desarrolla, se desenvuelve todo su mercado de alimentos a través de unas tiendas, unos canales de comercialización orientados y hacia el consumidor final, que son nuestras tiendas minoristas de comestibles. Las más importantes es Woolworths, que tiene el 33.3% del mercado. El mercado colex, 24.6% de IGA, 9.1% del mercado. Sin embargo, visitando también, adicionalmente, visitando un poco también las calles y las tiendas comerciales en Australia, también vi mucho el desarrollo de tiendas de descuentos. Y dentro de esas tiendas de descuentos se observó mucho producto camu-camo, mucho producto maca, mucho producto chía, mucho producto, no lo llaman kiwicha, sino lo llaman amaran, mucho producto quinoa, etcétera. Todos estos productos de la biodiversidad peruana. Y cuando observé que un consumidor australiano no se llevaba un frasco, sino que se llevaban más de 10 frascos de toda esta gran cantidad de productos peruanos, dije, wow, acá hay mucha oportunidad para estos productos. Y la tendencia y el posicionamiento de la gastronomía peruana, Perú, jala, arrastra, tiene efectos muy positivos, externalidades muy positivas hacia el resto de productos peruanos, aunado con el consumo y el ingreso per cápita de Australia. Esto es lo que nosotros llamamos las tiendas independientes, las tiendas por descuento, que también se abren paso en el mercado australiano. Los supermercados, como vemos, tienen la mayor participación en las ventas en el canal comestible, con 46% de mercado. Y estos son los líderes, van a seguir siendo los líderes para el año 2015. Algunas otras tendencias importantes del consumo de las familias australianas que nos hacen observar mucho de este tipo de tendencias. El 90% de las familias de Australia prefieren comer en casa. ¿Eso qué implica? Bueno, pero Arturo, eso no está en contradicción al desarrollo de la gastronomía. Yo no diría que estaría en contradicción, sino también, yo diría, en forma complementaria, puesto que hay una gran oportunidad para las ventas de productos frescos al mercado australiano. La venta de productos frescos al mercado australiano, una gran oportunidad para la preparación de comidas a base de nuestros productos, de nuestra biodiversidad peruana. Y, sobre todo, la gran oportunidad de alto precio que tienen estos productos en el mercado. Ahí en Australia viven más de 400.000 residentes extranjeros. Eso es cierto. Sin lugar a dudas, una de las mayores grandes sorpresas que me di en el mercado australiano era en la presencia de asiáticos. Entonces, yo dije, capaz, posiblemente hay algún festival aquí, algún road show, porque la gran cantidad de asiáticos que hay en el mercado australiano es impresionante. Bueno, uno de los organismos de promoción comercial de Australia, que se llama el Laostrade, indica, pues, que entre Australia y el sudeste asiático hay bastante unión comercial. Bueno, no solamente asiáticos también, sino también neozelandeses, chinos e hindús son algunos de los residentes más importantes. Otro de los temas también es el tema de los productos innovadores. Los productos cocher, los productos que tienen certificaciones para el mercado judío, certificaciones para el mercado árabe, halal, certificaciones de productos orgánicos, son algunos de los productos más importantes. Y, sobre todo, el estilo de comida gourmet. El tema del gluten free es también importante. Bueno, me dirán, bueno, la quinoa se vende, la quinoa no tiene gluten, entonces está libre de gluten. Sí, lo conocemos nosotros, pero ¿quién lo certifica? Es la pregunta. ¿Quién certifica que la quinoa no tiene gluten? No, bueno, por esencia se supone que la composición química de la quinoa no tiene gluten. Sí, pero hay una certificación de gluten free y ese es uno de los temas que hay que trabajar. No solamente hay que vender productos sin gluten, sino también hay que certificar que los productos no tengan gluten. Y para eso tenemos la certificación gluten free. Sobre la certificación gluten free, no solamente la quinoa es el único producto que no tiene gluten, hay otros productos que también, al igual que la quinoa, no tienen gluten, como es el caso del arroz. Y uno de los productos que van a ver a continuación, una de las fotos más innovadores que pudimos ver, es un producto que se llamaba Key Rice. Bueno, Key de quinoa rice, de las palabras de arroz en inglés. ¿Y qué significaba este? Era una combinación, bueno, en un producto como si, pero este es un producto totalmente simple, bueno, pero si es tan simple, ¿por qué no lo vendemos acá en el supermercado de la esquina? Es la pregunta. Es una combinación de quinoa con arroz, simplemente eso. Quinoa con arroz. Entonces, para un vegano y un vegetariano, una bolsita que venga combinado quinoa y arroz, eso es todo, combina quinoa y arroz y le cambia de nombre y le llama Key Rice. Al final, ¿podemos dar las preguntas, por favor? Ok. Un producto bastante interesante. Bueno, y este producto, Key Rice, mucho se debe a que el desarrollo que han venido haciendo muchas empresas peruanas. Bueno, vamos a vender productos procesados y uno de los productos procesados que podríamos vender son fideos de quinoa. Bueno, ¿alguno de ustedes ha tratado de desarrollar fideos de quinoa? Es un poco complicado porque las estructuras de los carbohidratos que tiene la quinoa no se adaptan muy bien a formar un fideo. Entonces, el fideo es gluten free, pero el frideo no es 100% quinoa, es quinoa mezclada con algunos otros productos. Y un tip, están haciendo y se está exportando fideo de quinoa mezclado con arroz y es un fideo 100% gluten free. Otra de las tendencias es al productos orgánicos. Hay una certificación orgánica especial para mercado australiano, que es el Australian Certified Organic, también bastante importante. No solamente hay presencia de quinoa en grano, sino también hay presencia de otros preparados. Y uno de los preparados bastante importantes es la quinoa en hojuelas, o la quinoa instantánea, también de bastante interés en el mercado australiano. Bueno, con este poder adquisitivo importante del mercado australiano, también los australianos se preocupan de cómo se desarrolla la cadena productiva. ¿Qué tanto se distribuyen los beneficios a lo largo de la cadena? Estamos hablando del comercio justo. Justamente es otro de los temas bastante importantes y es otro de los temas y certificaciones del Fair Trade que piden los australianos para los productos peruanos. Bueno, estas son algunas fotos, como ven, estas son algunas fotos de algunos productos. Acá tenemos del supermercado Colex, que es su marca propia. Es decir, muchos de los productos peruanos que se venden en el mercado australiano son con marca blanca. Son las propias cadenas minoristas los que ponen sus marcas directamente. Y acá vemos Organic Quinoa Flames. Esta es la forma de presentación. Mire el tipo de quinoa que se desarrolla inmediatamente para el desayuno. Otro de los temas interesantes es el tema de los productos frescos. Como vemos, 8.38 dólares por kilo. Dólares australianos. Casi una equivalencia parecida al dólar americano y lo que nos hace prever que por 425 gramos, que nos da un producto de 3.56 dólares, es decir, poco más de 10 soles por 425 gramos de espárrago verde, es un precio bastante alto para estos productos. En esta cadena macro, de Whole Foods Market, es una de las cadenas también importantes donde hay estanes especializados donde se venden productos sin gluten. Esta es una estantería y este tema de los productos sin gluten, al margen que se ha repetido varias veces, lo que pasa es que otra de las tendencias importantes que se ha observado en el mercado australiano es al crecimiento de los alérgenos. ¿Qué cosas son los alérgenos? Bueno, la gente es alérgica a todo. Y bueno, eso que para Australia es un inconveniente para la salud, para nosotros es una oportunidad. Alérgenos. Los alérgenos son las intolerancias que puede tener una persona al consumo de determinados productos. Alérgenos al maní. Entonces no podemos consumir maní. Alérgenos al gluten. Te puede dar un simple dolor de estómago, una simple molestia, una simple descompostura del cuerpo o inclusive hasta la muerte. Entonces, toda esta preocupación por los alérgenos ha hecho importante que en las etiquetas de información comercial se diga de la planta de procesamiento de ese producto, qué otros productos se procesan en esa planta. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, en algunas etiquetas se menciona, en esta planta de procesamiento también se procesan harinas, también se procesan trigo o también se procesan nueces. Es por los alérgenos que se han venido incrementando en el mercado australiano. Aquí, por ejemplo, podemos ver otro de los productos destacados que mencionamos, la quinoa. En Australia en el año 2013 llegamos a más de 7.7 millones de dólares, 142% de crecimiento. Y uno de los principales proveedores es el Perú con Bolivia, que prácticamente tienen el 53% en el mercado peruano y aproximadamente el 48% del mercado boliviano. Es decir, prácticamente Perú y Bolivia abastecen casi el 100% de los consumos de quinoa del mercado australiano. Bueno, la quinoa ha ganado popularidad, como ya bien hemos sabido, no solamente por el consumo, las preparaciones, sino también por los productos finales, las pastas, los cereales, productos para el desayuno, etc. El producto café, café orgánico, acá tenemos un producto con marca propia, Macro. Este producto café orgánico se vende a 5.99 dólares, australianos. Y el Perú actualmente ya está exportando más de 227 mil millones de dólares en café orgánico. Bueno, cacao, bueno, hay cacao orgánico, disculpen, el consumo también de cacao también ha incrementado los precios. Y lo más interesante aquí es que no solamente vemos oportunidades en el mercado australiano, sino también en el mercado neo-solandés. La gran cercanía entre Australia y Nueva Zelanda hace que se calcula que el consumo per cápita de cacao es 4.8 kilogramos por persona. Bueno, esto ha sido evidenciado, puesto que uno de los mayores visitantes en los eventos comerciales que hemos podido ver son las tiendas minoristas y tiendas de preparación de todos los productos a base de pastelería. Perú no es el principal abastecedor de cacao para el mercado australiano. Hay otros países como son Ghana, Singapur también, que también abastecen en forma importante. El pimiento piquillo, estas son las preparaciones que hemos podido observar en los supermercados. El pimiento piquillo en conserva, la salsa de pimiento en piquillo. Y esto va a la mano con la gran cantidad de salsas y aderezos que se quieren preparar en casa, como parte de la gastronomía peruana que está en tendencia en el mercado australiano. Los minoristas han comenzado a vender todas estas salsas, aderezos, encurtidos, en muchas formas, y actualmente tenemos una presencia del 92% en los supermercados. Las alcachofas en conserva, esta es la presentación de las alcachofas en conserva, los caraciones de alcachofas en conserva marinados. El Perú también aquí ha visto mucha oportunidad y la demanda de alcachofas también ha tenido un importante crecimiento dentro del rubro de los productos procesados y se constituye en una alternativa saludable para todos los que buscan reducir los niveles de colesterol. En Australia se ha incluido el sello de la fundación, como vemos, Australia del corazón, lo que ha repercutido positivamente en las ventas de esta categoría. Otros proveedores de alcachofas en conserva han sido Italia, por ejemplo, con más de 9.3 millones de dólares, Turquía con 6.6 millones y Nueva Zelandia 6.2 millones de dólares. Algunos productos que observamos en el segmento minorista y su presentación, café orgánico 100% arábica. Bueno, número uno, la preocupación por los productos orgánicos, productos que no tienen ningún tipo de químico en su cosecha, ningún tipo de fertilizante químico tampoco. El tema del Fair Trade, el tema del comercio justo, para que haya una buena distribución. Y el origen es Perú. Es un producto que se vende 6.99 dólares australianos. Y como ustedes miran en esta parte de aquí, estos son los sellos del comercio justo. Ese es el flow, el Fair Leveling Organization, que nos da todo un sello de comercio justo. A nivel de los espárragos, estos son los productos que se han observado en las estanterías. Acá también tenemos la quino orgánica roja, que también ha habido un crecimiento bastante interesante. Bueno, como muchos también habrán escuchado, uno de los temas más complicados del año pasado fue el crecimiento de los precios. El crecimiento de los precios de la quinoa también se han incrementado este año. Y ante ese crecimiento de los precios, ya no solamente el Perú ha comenzado a exportar quinoa blanca, sino también se ha visto, ha habido interés por otro tipo de quinoa. Y hemos estado exportando quinoa de colores, como es la quinoa roja y la quinoa negra. La quinoa roja y la quinoa negra por un tema de precios. La pasta de quinoa, como ustedes ven, acá tenemos la pasta de quinoa, los fideos de quinoa, también libre de soya y de gluten, 250 gramos y 3.98 dólares australianos en una estantería. Otros productos en retail, por ejemplo, las bananas, por ejemplo, a 400 gramos, 3.98 dólares australianos. La presentación es bastante simple, pero lo más importante son los sellos, que podemos ver que indican un poco la calidad, etc. La chía también, bueno, no solamente en el mercado peruano o en el mercado norteamericano, la chía también está presente en el mercado australiano. Y las alcachofas en conserva. Fíjense en la presentación de las alcachofas, los precios en el sector retail. Bien, estos son algunos de los productos, pero ¿qué trabajo podemos hacer nosotros para un poco promocionar y apoyar el tema de las empresas peruanas? Bueno, uno de los temas importantes ha sido, bueno, la participación peruana en esta feria Fine Food. La feria Fine Food es una feria anual que nos ha permitido observar un poco las tendencias que se dan en el mercado australiano, justamente para todo el sector alimentos. Estas son algunas vistas de los estandes de la feria Fine Food. La feria Fine Food se desarrolló en Melbourne, ¿no? En este año se desarrolló en Melbourne en su 30ª edición. Y lo que nosotros queríamos aprovechar en este tema de la feria Fine Food es subirnos a la ola de la gastronomía peruana. Subirnos a la ola de la gastronomía peruana. En esta oportunidad fueron tres empresas que mostraron su producto en la feria Fine Food y lo que se observó dentro de los productos más representativos fue maca, fue castañas, harina de castañas, aceite de castañas, sachainchi también hubo bastante interés y todo el tema de la industria de la chocolatería. Todo dentro de los productos naturales y gourmet. Dentro de los productos gourmet se desarrolló todo el tema de las pastas también, de las pastas de cacao también fueron algunos de los productos más interesantes. Uno de los temas interesantes que pudimos observar en la presencia de las ferias es que, bueno, Australia es un país que está un poco lejano y uno de los tips más importantes es identificar un distribuidor de productos peruanos en Australia. Muchos de los visitantes de la feria no necesariamente quieren importar los productos del Perú. Quieren identificar, les interesa, adoran los productos peruanos, pero quieren tener un distribuidor en la misma ciudad de los productos peruanos. Es decir, prácticamente el 50% de los visitantes querían tener un distribuidor de los productos peruanos. Ese es un tema clave en el acceso a este mercado, puesto que no muchos pueden comprarlo, pueden hacer todo el tema logístico directamente. Es decir, acá el exportador tiene que dar unas determinadas facilidades para los clientes internacionales y los productos se pueden desarrollar fácilmente. Y se pueden comercializar siempre y cuando tengamos distribución en el mercado australiano. Vimos el mapa, Australia tiene más de 8.5 millones de kilómetros cuadrados y eso nos hace pensar que es un gran país. Es decir, no solamente tenemos que tener un distribuidor en Australia, sino un distribuidor por cada una de las zonas. Cada una de las zonas se maneja en forma independiente. Y hemos identificado tres ciudades importantes en Australia. Sydney, Melbourne y Brisbane. Son las tres ciudades donde hay el mayor movimiento. Esta feria Fine Food es una feria intergenerante profesional anual. Es decir, se desarrolla una vez al año y cada año cambia de sede. Este año fue la sede en Melbourne, la segunda ciudad más importante. Algunos dicen la principal. Bueno, entre Sydney y Melbourne se disputa en el primer lugar, pero el próximo año va a regresar al Sydney. Entre Sydney y Melbourne son las ciudades, las capitales gastronómicas del ingreso de los productos peruanos. ¿Alguna información importante para la feria? Bueno, no es una feria pequeña. Es una feria que tiene aproximadamente 2.7 hectáreas en superficie. Es una feria bastante importante. Y lo interesante de la feria es que, si nosotros observamos la feria, la feria se mueve en función a las tendencias que se observan en los alimentos de Australia. Y las ferias, hay zonas que solamente están dedicadas absolutamente para productos sin gluten. Hay zonas que están dedicadas para productos de especialidad o productos gourmet, lo que quiere el australiano. Hay zonas que están especializadas para todos los productos que son de café. Hay toda una industria de café en Australia. Hay zonas que están dedicadas para el producto de cacao también. Y como un tema importante que también lo vieron en el video y lo escuché también, es el tema de los productos de conveniencia. Y los productos de conveniencia es comida ya semi preparada. Algo interesante que vi es que hay minoristas en Australia que comercializan ensaladas ya listas de quinoa. Absolutamente listas, ensaladas listas de quinoa, ensaladas listas de paltas. Son algunos de los productos que ya los australianos quieren consumir ya listos. No necesariamente no es que lo quieran no hacer en casa, pero ya quieren tener algún avance de ese tipo de productos. En esta oportunidad fuimos con un pabellón de 36 metros cuadrados, cinco empresas resultando, tres empresas exhibiendo sus productos. Algunos principales sectores que se observan dentro de la gama de promoción e introducción de potencialidades para el mercado australiano es su comida internacional. El ingreso de la comida internacional se debe justamente a la inmigración, ingleses, neosalandeses, asiáticos. Y que nos hace Australia como un hub, un hub en la zona del sudeste asiático. Los productos de higiene también son importantes. Todo el tema de pastelería y repostería, por eso es que están demandando mucho café, perdón, cacao de alta calidad. El cacao orgánico lo están demandando las empresas que pudieron presentar sus productos de cacao, 70, 80% de cacao con certificación y mezclas de cacao. También, esta feria también desarrolla todo el tema de productos maquinarias para repostería, también todo un tema de lácteos, comida sin gluten, que ya lo hemos mencionado. Halal es, hay una zona de halal, quiere decir que hay un grupo y un gran segmento de consumidores, tanto judíos como árabes, en el mercado australiano por la calidad de vida. Vegetarianos, veganos y orgánicos, por supuesto. Algunos tips, algunos indicadores que nos hacen ver los volúmenes de negocio, más de 20.000 compradores, 958 proceden de 48 países diferentes y tienen una feria de más de 26.000 visitantes. Hay más de 45 países exhibiendo sus productos en el mercado australiano. Esta es un poquito la foto, el plano de cómo se ha desarrollado la feria en el año 2013 y el pabellón peruano en este año estuvo en esta zona. Esta zona es una zona especializada que nosotros lo llamamos, que la feria ya lo llama sabores del mundo, lo llama flavors of the world, sabores del mundo. Y la representación peruana no solamente fue una representación peruana, sino fue una representación acompañada de Colombia, Chile, México, que México y Perú fueron los países con mayor oferta de productos alimenticios a nivel latinoamericano y el pabellón peruano fue uno de los más atractivos dentro de la región latinoamericana. Algunas otras actividades, visitando algunos otros temas, como vemos, estos son algunos de los productos naturales, algunos están de productos naturales que hay en la feria. Como vemos, desarrollamos todo el tema de espárragos y alcachofas envasadas por el crecimiento del sector de procesados y pastas y tapenades. En este tema de los tapenades creo que posiblemente es uno de los productos bastante atractivos porque es un producto procesado y justamente cuando comencé la exposición tuve la oportunidad, como mencioné, la suerte de ser invitado por un australiano que apostó por el Perú, tiene más de mil hectáreas, 500 de ellas están en procesamiento de aceituna y uno de los productos que me dice, mira Arturo, a mí ya no me interesa vender acá las aceitunas ni buscar otro mercado. Yo en Australia el consumo de aceitunas es impresionante y las variedades que consumen también son muy interesantes y hay todo un desarrollo por el tema de los tapenades, que son una mezcla de aceitunas partidas. El tema de la quinoa, como ya hemos dicho en sus diversas presentaciones. Estas son algunas de las fotos, como vemos, toda una industria de la chocolatería fina. Eso es algo bastante importante y hay toda una industria de la chocolatería fina. Australia, los australianos se derriten por los altos productos y también por una feria por también los temas de café, y café aromáticos y de diversos sabores. Finalmente, algunos retos y oportunidades que nos puede ofrecer el mercado australiano. Bueno, ya hemos mencionado oportunidades de productos procesados, pimiento piquillos, que se distribuye muy bien en los supermercados, esparro y alcachofas en conserva, menestras enlatadas. Sumaría aquí todo el tema de las aceitunas, que realmente vi que es alguno de los productos que los precios son bastante altos. Uno de los temas más sorprendentes que me he ido a Australia, que me estaba muriendo de sed, me fui a una tienda por conveniencia, me compré un agua mineral y me costó 4 dólares. Un agua mineral de 500 mililitros, de medio litro, 4 dólares. Bueno, lo primero que dije es que así no me van a alcanzar mis viáticos. Voy a tener que restringir mis consumos, pero a ultrán. Bueno, así gastan en el mercado australiano, así están los precios y eso es lo que implica la gran oportunidad para los productos. Para el tema de los congelados, hemos visto en la feria mango, granada y maracuyá, también son los productos. El segmento de los gluten free es un segmento que está creciendo, sin lugar a dudas. No nos olvidemos los productos orgánicos, pero como bien dijo mi compañero Edal al principio, te comento otra novedad, que los embarques de la quinoa retenida en los mercados norteamericanos y ahora en el mercado europeo, ya no solamente es porque la quinoa tiene residuos, sino que lamentablemente hay quinoa orgánica, certificada orgánica. ¿Qué quiere decir? Que no tiene residuos, que no tiene pesticidas, que no tiene agroquímicos y de esa categoría orgánica ha sido retenida en los mercados internacionales. Entonces, ya es un doble, no solamente la quinoa es retenida, sino también la mala imagen que están haciendo hacia los productos peruanos y usando inadecuadamente las certificaciones cuando el producto no es certificado. Si compramos una quinoa orgánica, se supone que la quinoa realmente es orgánica y estamos encontrando embarques detenidos, inclusive de quinoa orgánica, por los productos que se supone no debe contener. Entonces, esos son temas a discusión. Bueno, la vemos en diferente tipo de productos. Ahora se ha desarrollado todo lo que es leche de quinoa también, algunos productos interesantes. Las tendencias de café, tener en cuenta todo el tema de la certificación australiana, Australian Certified Organic. La calidad también ha sido mencionada para el consumidor australiano y el alto precio que paga por la calidad. No nos preocupemos en el mercado australiano por el precio, preocupémonos por la calidad. Ese es el tema, ese es el mensaje final. Y la demanda que existe por todos los temas nutricionales que podemos tener en el mercado con respecto al resto del producto. Las empresas australianas hace algunos años solamente eran exportadoras y el dólar australiano todavía estaba a la baja. Ahora vemos oportunidades en Australia para posicionar no solamente productos peruanos en ese mercado, sino también ser nuestro trampolín para el mercado asiático, para otros productos. Tener cuidado con el embaque, por supuesto. Hay que ver en cuenta también, lamentablemente, no tenemos embajada australiana en el Perú para temas migratorios, es por eso hay que tener mucho, muy en cuenta que todos los trámites consulares hay que hacerlos a través de Chile. Pero no para temas consulares, no es para temas consulares, son para otro tipo de temas. Entonces, para todos los que quieran viajar a Australia, la facilidad es que la embajada australiana es bastante moderna, así que pueden tramitar todos sus trámites de visa por internet con la embajada de Chile, es decir, con horario que se ajusta al horario peruano aproximadamente. Bueno, tenemos lo que me decía el australiano aquí, la gran oportunidad que tiene la contraestacionalidad de los productos peruanos. Sus aceitunas, que él obtenía de nuestro Valle de Ica, salían mucho más antes que la temporada, que las aceitunas chilenas, lo que nos da una importante oportunidad para poder distribuir nuestro producto. Las cadenas de comercialización creo que son algunos de los temas bastante importantes, ya sabemos que estas cadenas distribuyen productos con marca blanca, podemos venderle marca blanca a estas cadenas de comercialización, estas cadenas ponen su propia marca en los productos. Bueno, la gran ventaja de los supermercados son la gran cantidad de los puntos de venta en la introducción, aunque sea de un solo producto, en estos supermercados nos apoya a tener prácticamente el 46% de todo el mercado minorista australiano cubierto, que tienen estas dos cadenas, Woolworths y Colex. La participación también está creciendo, también he ingresado recientemente otra cadena, como vemos, Aldi, que tiene aproximadamente el 5%, que también va hacia productos naturales. No nos olvidemos los importadores y distribuidores que están en estas tres zonas independientes y si queremos apoyar a la comercialización de los productos peruanos, tener un contacto, un distribuidor de productos étnicos, de productos peruanos en cada una de esas ciudades. Australia es un país inmenso, hay distribuidores por cada zona y por cada una de las zonas, Cigney, Brisbane, Melbourne, si queremos distribuir a cada una de estas zonas, tenemos que identificar distribuidores de productos para cada una de esas zonas. Bueno, yo les agradezco por su tiempo, les agradezco por su tiempo y como les digo, Australia está cada vez más cerca de ustedes, no lo vean tan lejano. Muchas gracias. Gracias.